El Financiero Bloomberg, en el World Economic Forum Latin America, desde Medellín, Colombia, Enrique Quintana, Carlos Mota y Susana Sainz transmiten los detalles de este encuentro que define la agenda económica de la región. Entrevistas, reportajes, enlaces en vivo, sigue nuestra cobertura del 14 al 17 de junio. El Financiero Bloomberg, Power Business.